Hola, buenas tardes. Bienvenidos a su programa Un Mundo Raro. El día de hoy los voy a acompañar en ausencia de la conductora Carla Martínez de Aguilar Velázquez y tenemos a unas grandes invitadas, amigas muy queridas y sobre todo muy trabajadoras para que nos platiquen acerca de un emprendimiento que nació en pandemia y para que ustedes, nuestros televidentes, vean cómo sí es posible realizar nuestros sueños y sobre todo hacer cosas nuevas aún en adversidades. Denise Dugarte y Montserrat Santiago se encuentran el día de hoy con nosotros. Platíquenos por favor, ¿qué es OVOX? Bueno, hola, hola a todos. Muchas gracias, muy contentas, muy contentas de estar aquí nuevamente con ustedes. Muy felices también ya de compartirles lo nuevo que viene de OVOX. Como ya les habíamos contado un poco, de OVOX nace en pandemia y precisamente la semana, bueno, hace unos días, el día veinticinco de noviembre, ya cumplimos un año con este sueño que se volvió realidad y bueno, estamos muy contentas por ello, ¿no? Estamos, bueno, ya desarrollando como las nuevas OVOX prediseñadas que se vienen para la temporada dicembrina, que bueno, ya traemos todo el espíritu navideño ya desde ahora y bueno, muy contentas de compartir lo que se viene. Denise, platícanos acerca de estas cajas de OVOX que nos traen el día de hoy, ¿qué contienen y para qué son? En OVOX estamos desarrollando varias líneas, algunas temáticas a las fechas que vienen, por ejemplo, diciembre, el día de la Guadalupe y estamos creando líneas para el año que viene, para principios de año, para con todo lo que tiene que ver con organización, para que puedas organizar tu agenda, para llevar tu lista de pendientes y todo lo que tiene que ver con el inicio de año, ¿no? Los propósitos, todo lo que quieras realizar. ¿Nos puedes mostrar esta caja que tienes tú cerca? Esta es la alusiva a Lupita, la estamos haciendo sobre pedido para el 12 y viene con su taza, trae una galleta, una pulsera, un brazalete que he bordado a mano y hecho a mano y trae su holder para llevar el cubrebocas y una velita aromática. De las Lupitas tenemos algunas otras opciones que las pueden pedir por nuestro catálogo y otros diseños y la idea es enviarlas a domicilio el día 12 como un recordatorio, un cariño para las Lupitas. Así como esta caja que nos acabas de mostrar, Denise, vemos que aquí hay una que trae la leyenda Feliz Cumpleaños. ¿Nos puedes contar sobre ella, Montserrat? Claro que sí. Bueno, las tubo también se adaptan siempre a las ocasiones y bueno, esta, por ejemplo, ya trae la leyenda de Feliz Cumpleaños. El chiste de esto es cuando ya tú recibes tu tubo de cumpleaños, lo primero que lees pues es el Feliz Cumpleaños, ¿no? Ya llegué. Manejamos diferentes frases y de acuerdo obviamente a las temporadas. Por ejemplo, ahora en Muertos tuvimos también la O-Box de Muertos y que traía ahí como su papel picado y todo para que tú pudieras hacer tu altar en casa. Y bueno, esta, por ejemplo, trae lo que es ya motivos navideños, ya estamos, como te digo, ya al 100 con la Navidad. La tajita navideña, trae la cucharita, todo, todo para que te prepares tu chocolatito con bombones y prendas una velita aromática también, este, que, bueno, muy alusiva a la fecha. Incluso si también quieres algo más fuerte, pues ya te puedes preparar ahí algo, algo más rico, ¿no? Entonces es esto también, este, por ejemplo, es de cumpleaños, pero también va a haber que venga Feliz Navidad, etcétera. Entonces siempre procuramos que sea acorde a las fechas y que el mensaje pues llegue completo, ¿no? O sea, todos los detalles que conforman la O-Box sean realmente, se perciban para aquella persona que la recibe. Lo que hemos visto hasta este momento, Denise Monserrat, es que cada caja se personaliza. Todo. ¿No? Esa es una gran ventaja, ¿no? Porque generalmente uno siempre tiende a cambiar, ¿no? Modificar parte de un regalo ya preestablecido y más, ¿no? Conociendo a la persona a la que se le va a obsequiar. ¿Cómo le puede hacer o con cuántos días de anticipación tiene que programar la persona que va a obsequiar un O-Box con ustedes? A raíz de la demanda que tenemos, sacamos un catálogo de línea. Entonces con nuestro catálogo de línea, la idea es que si lo necesitas para mañana, te podamos apoyar y ayudar a que el regalo llegue el día de mañana. Nosotros lo que pedimos es un día de anticipación. En el caso de los catálogos de línea y cajas personalizadas de temáticas desde cero. No sé, algún equipo de fútbol, algún grupo de música, algún personaje animado. Pero sí te pedimos por lo menos tres, cuatro días para desarrollar un concepto, buscar los elementos adecuados y de esa manera realizar un O-Box totalmente personalizado. No, en ella podemos cambiar diseños, tamaños, colores y lo adecuamos al personaje, ¿no? Pero para eso sí pedimos por lo menos cuatro días. En el caso de las que ya tenemos de línea, gracias a Dios, debido a la demanda, desarrollamos catálogos de temporada. Entonces los vamos cambiando cada mes, cada mes y medio. Y con ello pues ya tenemos posibilidades de surtir un poco más rápido y hacer las entregas más eficientes. Estos catálogos que mencionan, ¿dónde los podemos encontrar? Bueno, eso nos pueden escribir directamente en nuestras redes, desde Facebook, desde Instagram y les mandamos el link ya directo para que puedan visualizar el catálogo, igual a nuestro web. Entonces ahí tú ya puedes visualizar el catálogo en línea y ya nos vas diciendo como me gusta este, ponle, quítale y siempre, como dices, ¿no? Llegar a la personalización de que tal vez este elemento, que esta O-Box me encanta, pero no le gusta, no sé, el café, quiere té. Bueno, entonces cambiamos el café por té y no hay ningún problema. Siempre estamos abiertos a que se haga como ustedes quieran que se haga. Aparte de estas preciosas O-Box que estamos viendo, cuéntenme acerca de estas agendas que traen una cubierta bastante llamativa y para todos los gustos y edades, así como esas tijeras que están padrísimas. Estamos trabajando con dos marcas, una nacional y una internacional. Rifle y Co es internacional y trae todo lo que es la parte de organización para las agendas 2022. Todas se pueden personalizar y traen como para organizar. Vienen con solapas y ya trae planificador para el mes y planificador diario. De ella desarrolló toda una línea que trae las tijeras, la pluma, el organizador, la tabla y tenemos toda la colección. Algunas piezas ya las tenemos agotadas, pero en su mayoría todavía nos quedan piezas. Y la marca nacional con la que estamos trabajando se llama The Yellow Clip y es especialista para hacer The Bullet Journal. Entonces, es libreta en blanco con puntitos y es para que tú vayas haciendo tu organización y la vayas personalizando a tu gusto. También tenemos todo lo que es la línea de organización del hogar, que son las listas para el súper, la lista de pendientes, la lista para la lavandería y todo lo que tiene que ver con la organización del hogar. La verdad es que los dos proyectos son padrísimos. Este nos encanta el tema que es de flores y todo, tiene flores. Ella es la que trae las tijeras y las plumas. Y el otro es una marca nacional que la verdad nos encanta y con el cual hemos estado participando. Están padrísimas todas estas opciones que nos han presentado. Y sobre todo, siempre falta una buena libreta que no solamente sea atractiva visualmente, sino que nosotros sepamos que es una buena herramienta para llevar día a día pues todo lo que conlleva tener un hogar y sobre todo ser muy puntuales en nuestras actividades para dejar todo en tiempo y forma. Montserrat, retomando estas últimas palabras que dije, ¿qué tan difícil ha sido emprender en época de pandemia este proyecto tan importante? Pues bueno, este sueño que ya nació hace un poquito más de un año realmente fue como nuestro bebé de pandemia porque realmente tiene su empresa, yo tengo mi empresa entonces fue como un conjugarnos en OVOX para llevar a cabo un sueño. Ella me dijo, mira, ¿sabes qué hay esto? Y yo, pues bueno, sí, va. Y nos encantó y poco a poco ha sido, como dices, bien, organizarnos, saber trabajar en equipo. Ella es experta en diseño y yo así de yo, yo no entiendo a su diseño, ella no entiende a mi Excel, entonces de pronto ahí es donde hacemos el match, que la verdad ha sido un match muy padre y que nos hemos divertido, hemos aprendido muchísimo y pues sí, es poco a poco, ¿no? Y pues vamos creciendo gracias también a la preferencia de las personas, de público, de amigos, de familia también, ha habido mucho apoyo y creo que llama la atención, ¿no? El color y eso también nos llamó de poder llevarlo, poder hacerlo realidad. Denise, cuéntame, en esta época que todo mundo ansía como ya es diciembre por las fiestas que involucran las posadas, pues la Navidad, el Año Nuevo, ¿qué planes tiene OVOX para dar a difundir todo el trabajo que tiene? Bueno, hemos estado haciendo una campaña en redes sociales que va a comenzar ahorita a partir del primero de diciembre con nuestro catálogo de Navidad y también el día 7 de diciembre a las 9 de la mañana en el restaurante Casa Palmeras estaremos participando en el desayuno boutique. Entonces, la idea es que puedan ir a conocer nuestro trabajo, que puedan adquirir algunos regalitos para Navidad o para compromisos de la oficina o también hacer sus pedidos y que nosotros los enviemos a domicilio. Esa es una opción muy válida en estos días para no tener tú que estar llevando cosas. Nosotros nos encargamos de hacerlas llegar a domicilio. Perfecto. Ya escucharon, ¿no? Si ustedes por cuestiones de tiempo, trabajo, no pueden ir personalmente a recoger su OVOX o alguna agenda u organizador, no olviden que tienen esa opción de servicio a domicilio. Simplemente hay que recurrir a redes sociales, a su página web o directamente a un número celular por medio de WhatsApp. Me lo pueden dar para que puedan hacer esos pedidos. Es el 951-462-3510. Y ahí pueden escribirnos un WhatsApp y les mandamos el catálogo para que lo revisen. O si ya tienen también alguna idea, nos mandan foto y ya nosotros armamos la OVOX sin problema. Ahora cuéntenme, ya escuchamos esta parte de todo lo que ofrecen, ¿qué tan difícil es emprender en Oaxaca en época de pandemia y sobre todo innovar y enfrentarse a críticas, no siempre positivas, con OVOX? Yo creo que lo más complicado de emprender es uno dar el primer paso, o sea, decidir si lo voy a hacer, comenzar a hacerlo e ir siendo muy flexible en el proceso de aprendizaje de ah, esto funciona, esto no. Nosotros cuando comenzamos realmente queríamos hacerlo todo 100% personalizado y nos dimos cuenta que la gente trae una necesidad de tiempo, no lo necesito para dentro de una semanito, para mañana. Entonces, dentro del proceso de aprendizaje es, bueno, desarrolla una línea, resallar un catálogo para poder suplir esas necesidades que de repente dejábamos de dar servicio porque todo lo teníamos en blanco. Entonces, desarrollar un catálogo fue parte como del proceso de aprendizaje. Y la otra que, pues, lamentándolo mucho, creo que lo sufren todos los emprendimientos, es que OVOX era lo único OVOX en Oaxaca y de repente todo se llama VOX. Entonces, como que de repente dices, bueno, qué triste, ¿no? O sea, pudiendo tener tantos nombres, ya salieron algunas marcas locales que cambiaron incluso su nombre para llamarse OVOX o algo. Entonces, creo que es parte del proceso de aprendizaje. Afortunadamente, cuando haces las cosas bien, pues ya nuestra marca está registrada ante el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, ya hicimos todo el papeleo que corresponde ante la ley, y entonces vamos como fomentando una marca ya dentro de un basamento legal, ¿no? Entonces, creo que es parte del emprendimiento, o sea, no tenerle miedo al INPI, si te rebotan la marca, pues, ni modo, ¿no? O sea, busca un nombre que se asocie más a tu producto y creo que es como un aprendizaje de que si lo estás haciendo bien, seguramente te va a salir gente que lo quiere hacer como tú. Entonces, no frustrarse y al contrario, pues, agradecer que haya gente que cree en tu proyecto tanto que lo quiere imitar. Sí, eso es definitivo, ¿no? A veces, este, los mismos mexicanos somos los que en vez de apoyarnos como comunidad, como país, somos los primeros que nos ponemos la traba, pero bien lo dijo Denise, ¿no? El trabajo bien hecho siempre será reconocido, aún existan mil marcas que se llamen igual o muy similar a la que uno creó en el inicio, ¿no? Y así como hay claroscuros en todas las historias de emprendimiento, ¿qué buenos recuerdos, qué buenos momentos han tenido con este emprendimiento? Bueno, creo que todo el proceso ha sido divertido. Nos gustan mucho las historias que hay detrás de cada OVOX. Sí, nos recordamos las OVOX, ah, las de muertos, sí fueron, también tuvieron una historia detrás, ¿saben qué necesito? Y todas eran para afuera de Oaxaca, y una, no sé, se va Mitoacán, otra Ciudad de México, y no sé. Entonces, este proceso también de saber que productos oaxaqueños iban a llegar a varios estados del país, y es como de, bueno, tienes que hacerlo, esa responsabilidad, ¿no? Tienes que hacerlo bien, porque esto va para, o sea, es la cara de Oaxaca en una OVOX, ¿no? Entonces, si lo proyectas así y lo ves, realmente le das la importancia que cada OVOX o que cada regalo merece. Entonces, es la historia que hay detrás de cada una, nos llena siempre, ¿no? De saber, ah, este aniversario, o de, ¿sabes qué? Ya le mandé un regalo a una sobrina, pero ahora a mi sobrina le gustó el vaso, ¿sabes qué? Hazme otra vez, porque ahora me están reclamando, ¿no? Entonces, este tipo de cosas que te van contando un poquito más de la persona, también eso es muy valioso. Qué orgullo para Denise y para Monserrat ser empresarias, que no solamente buscan posicionar sus productos en el gusto de los oaxaqueños, sino también en el gusto de los ciudadanos del país. Pero, ¿qué tal es como empresaria, en tu caso, Denise, como madre, como esposa, estar en un proyecto tan importante como se ha convertido VOX? Bueno, es una locura, pero realmente la disfrutamos. Afortunadamente tengo el apoyo de mi familia. Y, pues, mira, te puedo decir, ay, sí, es que si te organizas te da tiempo de todo. No, no te da tiempo de todo aunque te estés organizada, pero creo que cuando haces el trabajo con gusto y con visión de lo que estás haciendo y sabiéndose a dónde vas o qué quieres, fluye, ¿no? Entonces, va fluyendo entre el día a día, el tema de la ciudad, el tráfico, las paqueterías, pero va fluyendo. Entonces, creo que es como muy importante hacer cosas que te gusten y a las cuales no te pese las horas que le dedicas, ¿no? O sea, si hay algo que estás haciendo y le dedicas tres horas y estás contando los minutos, eso no es lo que necesitas. O sea, eso no es lo que llena tu corazón. Entonces, yo creo que tiene que ver mucho con qué llena tu corazón, qué satisface tu alma de lo que estás haciendo y a eso dedícale, ¿no? Y VOX, Oaxaca, La Botica y las empresas con las que trabajamos, pues llenan nuestro corazón y a veces nos dan las 12 de la noche y estamos emocionadas haciendo algo y no te cansas, ¿no? O sea, estás queriendo sacar más, 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 más y apoyar otros emprendimientos y creo que esa parte es importante. Dentro de la HOBOX hemos incluido marcas locales de emprendimientos muy cercanos que comenzaron igual en pandemia, ¿no? Como los holders, las pulseras bordadas. Entonces, ha sido como bonito el proceso de amigos o familia o personas cercanas que sacan un emprendimiento, por ejemplo, como el de Lady Blue. Entonces, apoyarlas, incluirlas dentro de nuestro proyecto y darles una promoción, ¿no? Como el de Monce. Monce trae un holder de HOBOX. Personalizado. A ver, presúmenos. Aquí está. Lo tengo en mí. Pero aquí está. Lady Blue nos hizo nuestro personalizado. Y voy a sacar acá. Ya voy a presumir todo aquí. Sí, adelante, presúmele a todos los televidentes. Evidente. También aquí es a juego. Entonces, nos encanta todo lo que hacen también. Y ahí se nos ocurre, pues hay que meterlo en la HOBOX, ¿no? Lo que nos gusta y vemos, no, que vaya a la HOBOX. Entonces, es lo padre. Esta es su marca. Se llama Lady Blue. La pueden conseguir en Instagram como Lady Blue Wax. Ella hace los holders personalizados. En este caso, en la edición de Lupitas va a incluir uno con el nombre Lupita. Y la verdad es que es muy lindo porque aparte es un emprendimiento. ¿Qué nace de la ansiedad? O sea, del proceso de estar encerrado en casa. ¿Qué puedes hacer como terapia ocupacional? Entonces, los holders son parte de la terapia ocupacional. Y se volvieron un producto hermoso, útil, que hemos estado promoviendo dentro de la HOBOX. Hace rato mencionabas, Montserrat, que lo que les interesa para formar estas cajas de HOBOX y en general los productos que ofrecen son las historias detrás de cada pedido. Así es. ¿Hay alguna que te haya quedado como muy presente? Y también quiero preguntarte, ¿para ti qué es ser una mujer empresaria? Porque hasta donde sé, no solamente te dedicas a esto, sino también estás en muchas cosas más. Como toda mujer que siempre tenemos de ser multitask y que siempre buscamos la manera no solamente de contribuir al ingreso de nuestro hogar, sino de aportar un granito de arena a nuestra localidad. Bueno, pues como mencionaba Denise, también es mucho ese apoyo familiar. Bueno, yo soy empresaria, nos dedicamos a otra cosa que es muy distinta, pero estamos en la distribución de ferretería aquí en la ciudad de Oaxaca y fuera del estado también. Entonces es una empresa familiar ya cercana a cumplir 30 años y bueno, nosotros estamos con toda la parte administrativa, etcétera, lo que es ya llevar una empresa de mayor tamaño, ¿no? Pero encontré en Oaxaca este espacio, como mencionan, ¿no? Denise, lo que te apasiona, lleno de color, que para mí fue como, sí, es muy distinto a lo que hago, pero me emocionó mucho y me gustó mucho. Entonces es complementar con esta otra parte, complementar, como dice, sí, andamos metidos en varias cosas también. También pertenezco a la asociación Exatec, bueno, soy presidenta actualmente y pues sí, es todo esto como cómo conjugar, cómo hacer parte de tu día a día un nuevo emprendimiento, ¿no? Entonces me gusta que se vean las oportunidades de decir que se están haciendo cosas buenas en Oaxaca y dijimos, ¿por qué? Ya lo vemos ahí, pero pues también lo podemos crear, ¿no? Y podemos ser parte de, y pues para mí esa es la satisfacción, ¿no? Que encuentro con Oaxaca y también eso, mencionar que el apoyo de la familia, pues está, ¿no? Está presente y eso es lo que te motiva también. Oye, respecto de la historia, este, platícanos una. Ay, creo que la platiqué la vez pasada, la de los novios. A ver, cuéntanos para aquellos que no tuvieron la oportunidad de escucharte. Porque te la voy a contar a ti. Este, bueno, aquella vez recuerdo que nos escribió una chica, también fue una voz así urgente, creo que se iba a Croacia como en dos días. Este, nos escribió, no sé, un jueves y se iba el sábado. Y necesito una caja, este, de aniversario que para mi novio y este, él es extranjero, necesito que tenga cosas mexicanas, oaxaqueñas. Y nosotros, bueno, creo que más o menos pensamos en chocolate, mezcal, productos oaxaqueños. Pero, o sea, aquí la premura del tiempo, de la personalización y de pensar en que tenía que armar una voz que fuera a viajar, ¿no? Entonces la voz viajera y todo tiene que ir perfectamente cuidado. Y de repente también el mensaje, yo así, ¿esto está escrito en qué idioma? Porque no lo entendíamos, no sabíamos si el nombre de él era de ella, porque también era como raro hasta el nombre, ¿no? Porque no sé hasta dónde se iba a ir esa voz. Y pues realmente fue también hacernos parte de, creo que era una pareja que no se veía como en un año, iba a hacer el reencuentro. Entonces, no, pues la OVOX va a ser ahí la protagonista del reencuentro, ¿no? Entonces teníamos que hacer un buen trabajo, ¿no? Entonces creo que esas son las historias que se quedan. Y sí, las OVOX que viajan siempre como que nos preocupan, o sea, porque se tienen que ir bien, ¿no? Entonces, eso, el trayecto, etcétera. Y eso es lo que nos gusta también cuidar mucho. Hubo un pedido del Día de Muertos que también fue como muy importante porque es una empresa estadounidense, o sea, que la lleva una chica y tienen un equipo de trabajo en México. Entonces nos contacta la jefe del grupo de Estados Unidos y nos dice que sabemos que en México es muy importante el Día de Muertos y que necesitamos mandarle algo a nuestra gente, pero no sabemos qué. Entonces, pues ya pedimos más o menos ubicaciones de dónde estaba su equipo y que llegamos a la conclusión de que todos iban a querer los elementos para armar un altar. Se fue como buscar todo en tamaño mini que cupiera en una caja para que la gente en su casa pudiera armar un altar. Entonces, conseguimos hasta los portarretratos mini para que pudieran hacer su ofrenda y mandamos hasta los empazuchis dentro de la caja, ¿no? Entonces, cuando las recibieron, pues obviamente nuestro cliente de Estados Unidos confió plenamente en nosotros. llegaron, llegaron las OVOX y empezaron su equipo de México a tuitear las fotos y a etiquetar a la empresa de lo que había hecho, de que estaba magnífico, que el detalle, que qué bonito. Entonces, pues todas las fotos de una u otra manera, eran una representación de altares de Oaxaca. Entonces, cada quien a su manera lo armó y montó la foto y nos etiquetó, etiquetó a la empresa. Y obviamente la persona que nos consiguió en redes estaba muy feliz por haberla ayudado a generar una experiencia distinta dentro de su grupo de trabajo. Precisamente esa es la clave o una de las claves de OVOX, generar experiencias distintas, únicas, que trascienden fronteras y que obviamente, como escuchamos hace unos minutos, se plasman en historias que dejan una gran satisfacción, no solamente en Denise y Monserrat, sino en toda la gente que confía en ella. Y por eso quiero preguntarle, ¿qué sigue para OVOX? Bueno, nos encanta siempre estar pensando qué va o qué viene, qué viene después de esto. Vamos siempre pensando en las siguientes temporadas, ¿no? Si ves a veces que viene ya, no sé, esto de diciembre, estábamos pensando en la mitad de año, ¿no? Entonces, siempre es ir un paso adelante y creo que el crecimiento pues es clave, ¿no? Apoyarnos y aprovechar los recursos tecnológicos, redes sociales, etcétera. Creo que es ahí donde hay que tomar mano de ello, que eso también es muy importante como para una empresa, así sea naciente, pero si nos vamos apoyando de la tecnología, creo que va más hacia ello. Estamos ya en el desarrollo de nuestra página web para que también ustedes, o sea, puedan, pueda ser un poco más fácil tal vez ese proceso de compra y pues el crecimiento. Siempre nos imaginamos y vemos fotos así de almacenes enormes y nosotros así vamos a estar, ¿no? Entonces creo que no es algo imposible, sino es un trabajo constante. Y Denise, ¿qué consejo le darías a nuestras televidentes si quieren emprender un negocio? Pues que le pongan fecha. Un sueño que tiene fecha es una meta, entonces que le pongan fecha y comiencen a trabajar. Creo que es lo más importante. Y que pidan su catálogo. Tenemos ya piezas agotadas. Así que, por favor, este es un llamado para que a partir de hoy puedan checar a través de el número celular por medio del WhatsApp o de sus redes sociales toda la oferta que ofrece OVOX para esta temporada y, bueno, detalles especiales que quieran mandar a pedir. Por favor, este... Les repito, las redes sociales, estamos en Instagram y en Facebook como OVOX MX. Nuestro WhatsApp es 951-462-3510. Ahí pueden escribirnos, pedirnos toda la información y recordarles nuevamente que vamos a estar el martes 7 en Casa Palmeras a partir de las 9 de la mañana. Ahí nos pueden visitar. Y también recordarle al ganador del giveaway de aniversario que puede ahí recoger su premio, que no se le olvide, ahí lo vamos a estar esperando. Y igual, o sea, invitarlos porque son muy pocas las oportunidades que a veces tenemos de que vean en físico todas las cosas y vamos a tener promociones especiales y de repente también tenemos como los elementos solitos. A veces... Ah, a mí me encantó la taza, ¿no? Así de... Bueno, ahí en esos espacios es donde podemos ofrecerles pues un poquito más y la pueden ver, tocar y esta interacción que a veces ya nos hace falta. Ahí la vamos a tener este martes 7 de diciembre. Pues ya la escucharon. El martes 7 nos estaremos viendo en ese desayuno donde podrán observar muchas más opciones que tiene OVOX. Estoy completamente feliz por ustedes, Denise y Montserrat. Las felicito por hacer de OVOX un distintivo diferente que se adecua a las necesidades de cada uno de quienes lo solicitan. Les auguro muchos más éxitos. Sigan con esta gran vitalidad, con este gran ánimo, conquistando corazones y obteniendo sonrisas. Soy Alexandra Martínez de Aguilar Velázquez en una emisión de su programa Un Mundo Raro con Denise Dugarte y Montserrat Santiago. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hasta pronto.